Señor Secretario General de las Naciones Unidas, señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, deseo agradecerle, señor Secretario General y a su equipo de trabajo, por haberme invitado a participar en este acto de clausura de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. Gracias. Como todos ustedes saben, le toca al Perú acoger y presidir la COP 20, que tendrá lugar en Lima entre el 1 y el 12 de diciembre del presente año. Puedo anticipar desde ya que esta Cumbre del Clima habrá significado un impulso importante para el proceso de negociaciones multilaterales, cuya meta común es no superar el 1.5 o 2 grados centígrados de aumento de la temperatura media de nuestro planeta. Para avanzar firmemente hacia este objetivo, como ustedes saben, la Conferencia de Lima debe obtener varios resultados cruciales. Primero, la COP 20 debe producir un documento claro y coherente del nuevo acuerdo climático a ser suscrito en el año 2015. También debe aprobar las reglas para la presentación y el registro de las contribuciones nacionales de todos nuestros países. Esperamos que en la Conferencia de Lima se afirme la primera capitalización del Fondo Verde para el Clima y que muchos países decidan ratificar la enmienda de Doha del Protocolo de Kioto, tal como lo acaba de hacer el Perú. Asimismo, esperamos importantes progresos en los mecanismos de la Convención para incrementar y asegurar el financiamiento climático, apoyar los planes nacionales de adaptación, alentar una efectiva transferencia tecnológica y formación de capacidades y respaldar programas efectivos de manejo de bosques, entre otros. Confiamos igualmente en que la COP 20 decidirá medidas para aumentar las acciones de mitigación, adaptación y financiamiento en el periodo previo al 2020, que impulsarán a su vez la confianza en que las soluciones frente al cambio climático sí son posibles. Nuestra esperanza es que la Conferencia de Lima se comience a construir la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo. Esta alianza debe hacer posible la suscripción en el 2015 de un nuevo acuerdo climático que reconozca las responsabilidades históricas y diferentes de nuestros países, que permita el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad y la pobreza, que asegure el apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, que modifique nuestras prácticas urbanas y procesos industriales, de tal forma que se aliente la inversión privada y la competitividad de economías bajas en carbón y que se incorpore los aportes de los actores subnacionales, de las organizaciones de ciudadanos, de los pueblos indígenas y de los sectores y gremios empresariales. Cada uno de ellos puede conseguir resultados, pero si trabajamos juntos avanzaremos más. De tal manera que hoy día los invito a participar activamente en la COP 20 a realizarse del 1 al 12 de diciembre del presente año en Lima, Perú, epicentro del Imperio Inca y hoy capital internacional de la buena gastronomía. No olvidemos que solos se puede avanzar rápido, pero si vamos juntos avanzaremos más lejos y mejor. Muchas gracias.